¿Cuántas veces pensás en mí? Te entorpece lo que sentís En estos días, qué triste estás, mejor sería No recordar, sana, sana Ya pasará, quizás mañana Me olvidarás Ya verás Ya verás Duérmete niño Duerme ya En tus sueños Podrás soñar Duérmete niño Duerme ya En tus sueños Me encontrarás